Ofelia Y Pancho encolocinado en el platico comió y se rompió Ofelia no hay que contar el grito puso en el cielo Y Pancho cual caballero se lo tuvo que pagar Le zumba el mango Como bien se puede ver lo que acabo de explicar Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Le zumba el mango Le zumba el mango Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto que lo vaya en un cifre Sí señor Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Si Rafael lo rompió que lo pague Rafael Por sinvergüenza Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael El plato que tiene Ofelia es rojo como un clave Caballero Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Si Rafael lo rompió que lo pague Rafael Por carayón Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto y eso si no puede ser y no va conmigo Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Si Rafael lo rompió que lo pague Rafael Caballero Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael ¡Curio! ¡Sí, señor! ¡Venga, negro bueno! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto, que lo pague Lucifer, caballero Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Si Rafael lo rompió, que lo pague Rafael por sinvergüenza Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto, y eso sí no puede ser y no va conmigo Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael ¡Suscríbete al canal!